hola cómo les va soy marco castelli bienvenidos a otro vídeo tutorial del curso de Vray 5.20 hoy les voy a dar un poquito de teoría que sé que no les gusta pero calculo o considero que es importante vamos a hablar de las claves del fotorrealismo lo primero que tenemos que entender que las claves para el fotorrealismo es un problema que tenemos la gente que hacemos render si un fotógrafo no tiene problemas de fotorrealismo porque cuando saca una foto con su cámara lo que está sacando es una foto de un entorno que es real no es virtual entonces el fotógrafo no necesita modelar la silla la silla ya está modelada no necesita ponerle un material a la silla la silla tiene un material sí y no necesita simular o emular si es de día si es de noche si está el sol o no está el sol porque de hecho es eso va a estar en el momento que él saque la foto si hay neblina si no hay neblina si hay claridad si está nublado si es invierno otoño verano todo eso no lo tiene que emular ya existe entonces nosotros como artistas el primer desafío que tenemos es poder cumplimentar el punto número uno el punto número uno es recrear el mundo real de forma virtual entonces es indispensable que nuestro modelado tenga un detalle si alto que sea convincente para nuestros ojos de que eso es real si hay un solo objeto en esa escena que no esté correctamente modelado o que no luzca real todo en la composición se cae porque es suficiente como para que nuestro cerebro interprete de que eso no es real entonces si ustedes pretenden hacer modelado fotorrealista el modelado los modelos que usen tienen que estar muy detallados no hay forma de obtener un render fotorrealístico si los modelos que nosotros usamos si las cosas que nosotros usamos para componer ese render no lucen reales y cuando hablamos de no lucen reales entramos en otro tema y es en no solamente el modelado sino también en los materiales los materiales que les recomiendo que utilicen son los materiales pbr que son los que se asemejan más a la realidad pero si no fueran materiales pbr de todas formas ustedes tienen que tratar de que los materiales que utilicen luzcan o se vean lo más reales posibles porque de otra forma se les va a caer el objetivo de obtener un render fotorrealístico el otro tema importante es la iluminación físicamente correcta esto es algo que nosotros tenemos que emular en nuestras computadoras y tiene que verse real tiene que ser físicamente correcto no puede ser ficticio porque si es ficticio si la intensidad de la luz es mucha más de la que nuestros ojos digamos estarían como críticos dispuestos a aceptar automáticamente nos vamos a dar cuenta que ese render es falso o si la intensidad de la luz fuera mucho menor también nos vamos a dar cuenta de que ese render es falso de que no es una fotografía de que es un render sí cómo se comporta la luz en la imagen las sombras los colores cómo está compuesta la imagen ok entonces todo esto es algo de lo que nosotros nos tenemos que preocupar que un fotógrafo no tendría que preocuparse tanto el fotógrafo no tiene que ver si la silla está bien modelada porque la silla existe o no existe los materiales son los que tenga la silla si está pintada rayada o lo que fuera en la silla que hay sí y la iluminación cuando él va a tomar una fotografía es la que hay si bien puede apoyarse con otras luces un fotógrafo puede abrir una ventana para que entre más luz puede poner alguna luz para compensar algún lugar o lo que fuera o para lograr que un lugar que sale medio oscuro se vea un poco o lo que fuera digamos que él no tiene el trabajo que tenemos nosotros no tiene la carga que tenemos nosotros como artistas del render lo que el fotógrafo tiene y nosotros si tenemos también es la composición fotográfica donde ponemos la cámara como la encuadramos qué tipo de cámara usamos cuál es la apertura del lente como como trabajamos esa digamos esa composición para que esa escena se vea real y sobre todo para que esa foto logre su propósito logre transmitir lo que nosotros nos interesa transmitir porque al fin y al cabo el fotógrafo y nosotros lo que hacemos es hacer un render para mostrar algo ese algo que queremos mostrar es la intención de lo que queremos transmitir o lo que queremos capturar en ese segundo en ese en esa imagen después tenemos nosotros que trabajar con la configuración de la cámara la cámara virtual nosotros tenemos una cámara que es virtual no es una cámara que es física como la que usa el fotógrafo tenemos un cuarto punto que es cómo vamos a capturar nosotros esa información y acá también hay una gran diferencia contra la cámara fotográfica la cámara fotográfica lo que captura es lo que la cámara fotográfica puede físicamente capturar en el caso nuestro en el caso de de los motores de render cuando nosotros trabajamos nosotros tenemos digamos la posibilidad de trabajar con un formato lineal si sin pérdida donde no existe compresión alguna y donde nosotros estamos capturando con esa cámara todo lo que podemos capturar de esa escena en cambio el fotógrafo la cámara si la cámara de fotos físicamente tiene limitantes puede capturar cierta parte de lo que está frente a él no todo lo que está frente a él a pesar de que uno puede pensar que la cámara de fotos es una viva imagen de lo que digamos de lo que de todo como estaba y como se veía no es así la cámara de fotos tiene digamos hace una modificación o una representación de la realidad porque no puede emular la realidad al 100% no es físicamente posible que la cámara de fotos pueda capturar toda la información que nosotros vemos si capturar los objetos obviamente no estoy diciendo nada esto lo que estoy diciendo es que no puede capturar todos los tonos de color no puede capturar todos los tonos de luz o de sombra si no lo puede hacer no lo puede hacer físicamente nosotros ese problema no lo tenemos nosotros podemos capturar entonces absolutamente todo lo que está pasando en la escena en un formato lineal pero tenemos otro problema y es que nosotros para que nuestra nuestro render se vea real vamos a tener que trabajarlo de forma tal de poder dotarlo de las imperfecciones que tiene una cámara para que digamos al ojo de una persona eso se vea con una foto sacada con una cámara y no que se vea como un render digamos un render fotorrealístico es un render que se ve como algo que realmente fue sacado con una cámara fotográfica entonces si nosotros estamos teniendo una imagen que ninguna cámara fotográfica puede sacar necesitamos digamos por decirlo de alguna forma entre comillas bajarle la calidad distorsión a distorsionar ese render para que de alguna forma se vea como algo que sacó una cámara vamos a tener que configurar el motor de render esto lo tenemos que hacer nosotros el fotógrafo no tiene que configurar un motor de render así configurarlo para obtener el resultado que nosotros pretendemos obtener y después tenemos la postproducción o sea una vez que hicimos el render tenemos el tema de la postproducción que es acá es donde digo yo recrear una fotografía real porque ya les dije nosotros hicimos un render pero el render lo hicimos en un formato lineal sin pérdida donde nosotros tenemos una cantidad de información con la cual poder trabajar pero nosotros ahora tenemos que hacer básicamente dos pasos que el fotógrafo normalmente no hace que es cambiar entonces como luce nuestra fotografía para que parezca que esa fotografía fue hecha con una cámara y no fue hecha con un motor de render estos dos pasos el fotógrafo no los tiene que hacer porque esto lo crea digamos lo hace la cámara si la cámara de fotos tomó lo que tomó o sea esa es la foto en todo caso donde vamos a converger o donde nosotros vamos a hacer lo mismo que el fotógrafo es cuando nosotros hacemos los retoques en la imagen para darle digamos el sentido o aplicarle nuestro gusto o aplicarle lo que nosotros queremos el efecto que nosotros queramos a esa foto y de esa forma transmitir lo que nosotros como artista queramos transmitir en esa foto bien y hasta aquí con esta lección no quiero seguirlos aburriendo con la teoría los veo la siguiente semana con un nuevo vídeo chau chau